¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Objetivo Málaga! Bueno, se habrán dado cuenta que hemos cambiado el paisaje, hemos cambiado nuestro plató por este maravilloso entorno. Ya se los contaba mi compañero David Morales en el especial de coronavirus. Vamos a estar a lo largo de todo este verano aquí en el balneario, en los baños del Carmen. Y bueno, yo creo que, considero que es uno de los lugares más bonitos que tenemos aquí, en nuestra ciudad. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante. Yo le recomiendo que no se lo pierda, porque vamos a hablar con la concejala de Cultura, Noelia Lozada. Ella nos va a contar, porque hoy realmente es cuando empieza la vida, entre comillas, ya saben ustedes que yo se lo digo, normal, la nueva normalidad. Por lo tanto, van a haber cosas que ya vamos a poder hacer que antes no podíamos, como por ejemplo, acudir a teatros, algunos eventos musicales que se llevarán a cabo aquí en nuestra ciudad. Y por lo tanto, otros muchos temas, como por ejemplo, el Festival de Cine, que les recuerdo que se celebrará la última semana del mes de agosto. Para todo ello, está nuestra concejala, nuestra edil de Cultura, Noelia Lozada. Muy buenas tardes, Noelia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contaba, Noelia, que hoy empezamos lo que venimos denominando de hace ya un montón de meses, porque yo siempre lo digo aquí en nuestros programas, que normalidad, normalidad, ojalá alguna vez podamos decir, ya tenemos una total normalidad. Pero bueno, por ahora empezamos con la nueva normalidad, ¿no? Y uno de los puntos importantes de esta nueva normalidad, sobre todo para el mundo de la cultura, es el tema de la apertura de los teatros y el poder llevar a cabo algunos eventos, conciertos musicales, ¿no? De los cuales también hay que decir que hay muchas ganas. Pues muchísimas, es verdad. Efectivamente, la gente tenía muchas ganas de recuperar la cultura en sus vidas, aunque hemos estado haciendo una programación online durante todo el confinamiento, pero ya apetecía ir a los teatros y volver a recuperar nuestras rutinas habituales y nuestro espacio de ocio y de cultura. Y bueno, pues efectivamente, nuestros teatros abren ya. En Cervantes vamos a tener que esperar un poquito por una obra que se está llevando a cabo de remodelación de los baños, pero nuestro teatro llegará y abre ya las puertas, las entradas se están vendiendo a muy buen ritmo y la verdad es que estamos encantados. La gente se pregunta, Noelia, cómo se va a llevar a cabo esa entrada a los teatros, ¿no? Porque hemos hablado con actores, con gente del mundo del espectáculo y tenían esa preocupación, ¿no? Que no sabía de qué forma iban a volver, de qué forma se iba a asentar la gente. Vosotros supongo que ese protocolo ya lo tendréis claro, ¿no? Sí, hemos puesto un 50% de aforo y todas las medidas higiénico-sanitarias, pues que ahora mismo están prescritas para todo el mundo. La verdad que yo creo que desde el primer momento, tanto Juan Antonio Vigar como yo nos pusimos el reto de que la gente se sintiera más segura dentro de los espacios culturales que fuera, porque es más sencillo controlar el aforo, controlar que todo el mundo entre con mascarilla, controlar la higiene en las manos. Entonces, nos pusimos esa meta de que la gente se sintiera más segura dentro de nuestros teatros, por ejemplo, que andando por un paseo marítimo. Y creo que lo vamos a conseguir, que la gente va a recuperar esa tranquilidad y que se va a sentir de verdad que no corre ningún riesgo, sino todo lo contrario en nuestros teatros. Así que aforo 50% y todas las medidas higiénico-sanitarias y de distancia social necesarias. Noelia, la cultura, porque siempre se habla del turismo, ¿no? Siempre se habla de lo importante que es el turismo para nuestra ciudad, para Málaga, lo que puede afectar, ¿no? O lo que va a afectar estos tres meses que hemos tenido de confinamiento. Pero yo soy de la opinión que la cultura también, aquí en nuestra ciudad, en los últimos tiempos, está teniendo una gran importancia, ¿no? ¿De qué forma ha afectado estos tres meses de pandemia? A pesar de que habéis estado haciendo muchísimas actividades a través de las redes sociales, online, ¿de qué forma ha afectado realmente ahora, ya que ha pasado, entre comillas, ¿no?, que estamos volviendo a recuperar un poquito esta normalidad. ¿De qué forma podéis ya valorar de qué forma ha afectado esto a nuestra cultura? Pues yo creo que la cultura estos tres meses ha reconfortado el alma a todo el mundo, ha acompañado. Hemos visto desde interpretaciones, monólogos, hemos visto cuentacuentos, hemos visto a los bibliotecarios volcados, haciendo actividades. Hemos visto a nuestras archiveras que han hecho una iniciativa preciosa, ¿no?, que es fotografía tu Málaga, ¿no?, desde tu casa. Y eso, bueno, pues es un proyecto que ha sido todo un éxito. Hemos recibido más de mil imágenes, decenas de vídeos. Además, hay un material que es realmente bonito y especial, ¿no?, incluso de cartas de los hijos de los sanitarios, niños pequeños que no podían ver a sus padres en ese momento, ¿no?, y cómo expresaban el orgullo que sentían hacia sus padres. La mayor parte de las fotografías han sido de particulares, pero también tenemos algunas de asociaciones. Me parece que además es un testimonio documental impresionante que va a ser valiosísimo para el futuro y luego vamos a hacer una gran exposición con todo esto. Por eso digo que durante esta cuarentena yo realmente me ha parecido que, bueno, todos los sectores, que todos los sectores se han volcado en seguir generando contenidos para acompañar a la gente, para que no se sintieran solos, para entretener, para levantar ese ánimo, que muchas veces ya en los primeros días no, pero luego ya flaqueaba. Y de verdad que la frase que te he dicho al principio de que ha reconfortado el alma que ha acompañado, me parece la más acertada. Bueno, otro de los puntos fuertes de tu área, del área de cultura, va a ser el próximo mes de agosto, que se va a llevar a cabo por fin ese deseado Festival de Cine de Málaga, que creo que lo he dicho bien, se va a celebrar la última semana de agosto. Hace unos días tuvimos a su presidente, al director del festival, y nos estuvo explicando más o menos unas pinceladas, porque todavía estabais empezando a planearlo todo. ¿Cómo va a ser realmente el festival? Porque cuando estás en conversaciones con la gente, dices, bueno, la gente se piensa que va a ver esa alfombra roja, que ya nos adelantó el director que no va a ver por las medidas de sanidad, sanitarias que hay. Pero, ¿cómo se va a desarrollar? Porque yo soy de la opinión que las chicas jóvenes van a estar ahí al pie del cañón para cazar la foto, el autógrafo de su actor o actriz favorita, claro. Claro, efectivamente no puede ser el mismo festival que todos los años, que es un festival que ya trasciende lo cinematográfico y es más evento social. Va a ser un festival mucho más centrado en la exhibición de películas y en ver películas hasta estrenos, etc. Entonces, efectivamente, nos pareció que esa alfombra roja quizá invitaba a la aglomeración y nosotros queremos hacer un festival muy amable, pero también un festival muy seguro. Y Juan Antonio Vigar fue el primero que me dijo que lo mejor era suprimir este año la alfombra roja. Haremos, sí que habrá un fotocall en el que será muchísimo más fácil guardar las distancias de seguridad y controlar los aforos con una entrada por un lado, salida por otro. Pero la alfombra roja nos parecía una invitación a aglomeraciones por lo que acabas de comentar, por ver a tus actores o actrices preferidas. Y nosotros queremos hacer un festival más cinematográfico este año, muy amable, pero también muy seguro, con todas las garantías. Bueno, de hecho, no habéis parado de hacer cosas porque hoy precisamente me llegaba a mí un email del festival donde seguís poniendo en marcha iniciativas que a pesar de que el festival no se llevó a cabo el pasado mes de marzo, pero no habéis parado de hacer cositas por internet. Bueno, totalmente. Se ha hecho... Bueno, si es que realmente la actividad durante el confinamiento te diría que ha sido más que en otras ocasiones porque ha habido que no solamente generar nuevos contenidos que no existían, contenidos online, como Factoría desde casa, que bueno, es una serie de actuaciones que se han ido haciendo grabadas en el Echegaray desde casa, sino que además ha habido que reprogramar todo lo que ya había. Por lo tanto, hemos generado muchísimos contenidos nuevos, efectivamente, y además hemos reprogramado todo lo que ya estaba. El festival pasa a la última semana de agosto, pero también los premios Max pasan a la primera de septiembre. Por lo tanto, efectivamente, no se ha parado. Ha sido una labor incansable durante todo el confinamiento. Oye, Noelia, yo sé que no es de tu competencia, porque no es de tu área, el tema de la feria, pero hemos hablado con el presidente de la Federación de Peñas, nuestro programa de las peñas, y sé que se van a llevar a cabo muchísimas actividades culturales alternativas, ¿no? Y lo vais a hacer conjunto a las distintas entidades que participaban en nuestras ferias y que este año, pues por el hecho de lo que está pasando, no se va a llevar a cabo. ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué tenéis planteado? Porque el presidente no nos quería adelantar absolutamente nada. Los tenéis ahí muy calladitos. Y sé que se van a llevar, hombre, no todos los días, pero sé que tenéis actividades culturales alternativas, para palear un poquito ese gusanillo de que no hemos quedado sin feria, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros ya desde el área de cultura habíamos hecho una programación para todo el verano, para que se hicieran una serie de conciertos que se van a denominar Málaga Song. Desde tanto el Teatro Cervantes como el Festival se habían elaborado también un paquete que se llamaba Cultura Reactiva, con actuaciones, como he dicho, en el Echegaray, con el Terral de Málaga y con apes escénicas en tu zona y con el cine por todos los distritos. Pero además se unió, efectivamente, además de toda esta programación que ya tenía hecha el área de cultura, pues se unió que el área de fiestas no podíamos hacer la feria tal cual, y se decidió que se hicieran una serie de conciertos por la ciudad. Por lo tanto, yo creo que los malagueños van a disfrutar de un verano atípico, pero no menos bueno, porque efectivamente nos estamos esforzando muchísimo para que haya programación musical y cultural para todos los gustos. Habrá desde Flamenco, Copla, que lo está programando el área de fiestas, hasta más grupos de pop rock malagueños. Eso te quería preguntar, Noelia, porque la gente joven tiene mucha preocupación porque se va a quedar este año sin sus típicos conciertos, ¿no?, de sus cantantes favoritos. ¿Qué hay sobre eso? ¿Tenéis previsto hacer algo concreto con un aforo limitado? Efectivamente, se van a hacer, no es cierto, va a haber muchísimos conciertos este verano, con los aforos que en ese momento nos indiquen las autoridades sanitarias, se hará en el auditorio, en el recinto ferial, va a haber conciertos prácticamente como cualquier otro verano, pero con las restricciones de aforo ya está confirmado que, bueno, en el ciclo Málaga de Gira vendrán grupos como 091, La Mala Rodríguez, Ara Malikian, bueno, iremos anunciando exactamente los grupos, pero que va a haber muchísimos conciertos y en cada momento pues nos irán indicando las autoridades sanitarias, como digo, cuál es el aforo que podemos permitir. Pero nadie se va a quedar sin su verano de conciertos, eso seguro. Bueno, otro de los proyectos que tenéis ahí en puerta es la famosa noche en blanco y yo creo que estarás harta de que te pregunten por lo mismo, ¿no?, porque ha sido el tema estrella en estos últimos meses junto con el Festival de Cine, ¿no?, que se ha trasladado al mes de septiembre también. Sí, efectivamente, la noche en blanco no pudo llevarse a cabo el 16 de mayo como estaba previsto. Enseguida empezamos a reprogramarla y a hacerla posible pues con el formato que nos permita en ese momento la situación. Se ha trasladado a septiembre, a la primera semana de septiembre y, bueno, pues no va a poder ser efectivamente la misma noche en blanco que en otras ocasiones con la calle Larios aglomerada de gente y no pudiéndose prácticamente andar, pero sí que vamos a hacer muchísimas actividades culturales intentando contar con el tejido de Málaga, con el tejido cultural de aquí para, bueno, pues ofrecer un elenco de posibilidades culturales yo creo que muy interesantes para esa noche, pero siempre haciéndolo de forma segura y evitando las aglomeraciones y pudiendo mantener las distancias sociales que en ese momento sea prescriptiva. Y eso, por ejemplo, Noelia, porque como bien decías tú, esa noche, la noche en blanco, si no el 100% de los malagueños, 99,9% de los malagueños nos tiramos a la calle a disfrutar precisamente de esa noche cultural de nuestra ciudad. ¿De qué forma lo vais a controlar? Bueno, tenemos la suerte de que ya es septiembre, con lo cual ya todo el mundo estará más que acostumbrado a los aforos, la gente ya no pone pegas de que tengas que entrar a un puntito y salir por otro, que tengas que esperar hasta que salga el siguiente. Intentaremos llevárnoslo mucho más al extrarradio, que no esté todo concentrado en el centro, aunque siempre ha habido actividades, pero bueno, este año con más ahínco. Y siempre lo haremos en lugares en los que esté permitido, sea posible, perdón, el control de aforo. No podemos dejar una actividad que sea interesantísima y que no haya control de aforo. Por lo tanto, de verdad que si la vamos a llevar a cabo es porque tenemos todas las garantías de que se van a poder evitar esas aglomeraciones y no, no lo haríamos. Bueno, Noelia, yo creo que han sido, como bien has dicho tú, tres meses muy intenso, perdón, y yo quiero preguntarte a ti de manera personal, porque sé que no has parado de trabajar y aunque habéis estado en casa, pero habéis estado trabajando intensamente. ¿Cómo se lleva llevar la cultura de una tierra tan importante como es Málaga y vivir lo que hemos...? Y lo sigo diciendo, ¿no? Y seguimos viviendo, porque hay que seguir manteniendo la precaución de que, como yo digo, el bichito todavía no se ha ido, sigue ahí. ¿Cómo lo ha llevado la concejala de cultura? Pues realmente me encerré en una habitación que tengo en mi casa que no usamos. Me puse allí un despacho provisional, pues con una mesa provisional, y me encerré y salía solamente para comer. Las jornadas han sido de verdad maratonianas. Una videoconferencia tras otra, una llamada tras otra. Ha habido muchísimo que organizar y, bueno, pues efectivamente ha habido que hacerlo desde el confinamiento. En mi caso, el confinamiento ha sido una habitación en mi casa alejada, donde me han dejado ahí, que no me molestaba nadie, y ahí me pasaba 12 horas todos los días. Oye, Noele, no quiero dejar de preguntarte antes de terminar, porque me acabo de acordar, que leí los otros días lo del tema de los cines de verano, que tú sabes que aquí son tan importantes y que acude tantísima gente. ¿Eso ya se ha puesto en marcha? Sí, sí, eso va a continuar y está Juan Antonio Vigar haciendo la programación de todo el programa de cine de verano y efectivamente eso sigue como otros veranos. Precisamente lo que tenemos es que aprovechar estas ganas que hay de cultura y estas ganas que tiene la gente de salir al exterior, que no hemos podido durante estos tres meses. Si se ha hecho otros años, pues este con mayor razón se va a hacer. Bueno, Noelia Lozada, estoy totalmente de acuerdo contigo. Málaga está llena de cultura. Fíjate en el entorno donde estamos. Nos encontramos en los baños del Carmen, en el balneario. Un balneario tan antiguo y tan famoso y por el que tanto se ha luchado, ¿no? Porque permanezca. Así que muchísimas gracias y de verdad, gracias por hacer a Málaga cultura, nunca mejor dicho. Es un placer compartir estos minutos con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Noelia. Bueno, pues ya han escuchado a nuestra concejala de cultura, Noelia Lozada. Muchísimas actividades nos quedan por delante a lo largo del verano, con precaución, porque todo va a tener sus medidas y sus protocolos y, bueno, cultura. No solo turismo, que también hay que decirlo, en Málaga mucha cultura. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, no se vayan. Bueno, pues seguimos aquí en los baños del Carmen, aquí casi, casi, casi en Pedregalejo, por no decir ya que estamos en Pedregalejo, en directo, en nuestro Objetivo Málaga y seguimos recibiendo invitados. En esta ocasión vamos a hablar con el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, que he hablado antes con la concejala de cultura y nos ha estado contando lo importante que es nuestra cultura para Málaga, pero si algo también es importante no solo para Málaga, sino también para nuestra provincia, es el turismo, algo que tú sabes muy bien porque es una de las áreas que, si no me equivoco, tú llevas, empleo, economía y, bueno, estáis en un momento en el que la provincia ya hemos entrado en la nueva normalidad, que es lo que se define como la nueva normalidad. A mí me hace gracia la palabra, la verdad, lo de nueva normalidad, aunque no paramos de repetirlo. Y yo quiero saber cuál es la nueva normalidad para la provincia de Málaga. Bueno, la nueva normalidad, sobre todo, tendría que basarse en recuperar de alguna forma la credibilidad del destino. El turismo, evidentemente, es nuestro motor económico, muchos puestos de trabajo y mucha riqueza depende de ella y, evidentemente, como destino turístico, la Costa del Sol y la provincia de Málaga es líder internacional. En esta situación, deberíamos, sobre todo, incidir en un aspecto importante, es trasladar un mensaje de confianza, de seguridad, como así lo estamos haciendo las distintas administraciones desde el punto de vista de las competencias de cada una, por ejemplo, en materia de playa o en materia de turismo de interior, en todos los segmentos del turismo, pero lo extiendo también al resto de actividades económicas de la provincia, como, por ejemplo, la agroalimentaria. En definitiva, lo que tenemos que trasladar y tenemos en esta normalidad que incidir es en devolver la confianza en los mercados, en lo que representa la Costa del Sol y la provincia de Málaga, seguir trabajando en esa competitividad de nuestras empresas para que en un mercado cada vez más globalizado, como se ha demostrado, no solo desde el punto de vista de las transferencias económicas, sino incluso también desde el punto de vista de las transferencias de las epidemias, como esta pandemia que hemos sufrido. En ese sentido, en esta globalización, tenemos que trabajar en la mejora competitiva de nuestras empresas y se ha demostrado también que el salto tecnológico de nuestras empresas es necesario para, en una oportunidad que en estos días de confinamiento, en esta nueva situación, permite la nueva tecnología que es la venta online, los espacios virtuales para proyectar el destino y las empresas malagueñas a todo el mundo. En eso estamos trabajando en el Plan Málaga, inyectando una importante cantidad de dinero para darle liquidez a nuestras empresas para la contratación de esos puestos de trabajo que se han destruido durante la crisis sanitaria, también ayudarle en materia de ayudas de emergencia, tanto para sufragar los gastos que han tenido que incurrir en este estado de alarma, como adecuar sus empresas a las exigencias de los protocolos de las autoridades sanitarias para poder proyectar esa garantía, esa seguridad que decíamos. Una importante cantidad de dinero que está dentro de ese Plan Málaga que hemos anunciado desde la Diputación que viene a contribuir a dinamizar y a la recuperación y reactivación económica de la provincia. Efectivamente, eso quería comentarte. Lo anunciasteis el pasado mes de mayo que esa reactivación se va a llevar a cabo con una inversión de 233 millones de euros, como bien has dicho tú, para la recuperación económica y del empleo de nuestra provincia, ¿no? Sí, bueno, una importante apuesta. Diputación es una administración que está saneada. Teníamos una serie, el presupuesto del 2020, que evidentemente no se va a poder ejecutar en la medida en que hay muchos eventos y muchas actividades que o no se pueden realizar porque la pandemia lo ha impedido, o la nueva normalidad impide también pues su realización, ¿no? Por tanto, disponíamos de un crédito importante, presupuestario, a la vez también que la buena salud financiera de la propia diputación, en cuanto a esos remanentes que la propia diputación y los consorcios vinculados a la diputación tenían, han permitido pues disponer de esa cantidad, de esos 233 millones de euros, que lo vamos a destinar a cuatro ejes fundamentales. Ayuda a las familias y a las personas que evidentemente lo están pasando mal en esta situación y en lo que viene. Ayudas también a las empresas para la recuperación económica, para esas cuatro cuestiones que hablaba antes de liquidez, de ayuda también para la contratación, de esa ayuda de emergencia, ayuda de autónomos para ayudarle a salir de esta. También una importante apuesta es por la obra pública para reactivación en los municipios de la provincia de Málaga y hasta 70 millones de euros en inyección de liquidez para los municipios de la provincia de Málaga para contribuir entre todos con este dinero público de diputación que al final tiene que estar al servicio de la provincia y sobre todo de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Ese es el espíritu del plan Málaga y tengo que felicitar pues a toda la corporación, evidentemente también al Gobierno, pero también al personal de diputación que en este momento es difícil, a través del teletrabajo alguno y otro incluso con su implicación directa con un trabajo presencial y prácticamente sin horas en el reloj, han permitido en un tiempo récord pues disponer de esa cantidad ingente de dinero que se va a poner a disposición de la provincia para reactivarla. Eso tiene evidentemente un tránsito, ahora tenemos que tener la aprobación presupuestaria que dé lugar al desarrollo de los expedientes administrativos, pero bueno, ya tenemos comprometido ese dinero con lo importante y sobre todo puesto a disposición de los municipios de la provincia. Juan Carlos, hemos hablado, claro, en la capital se ha hablado siempre de datos, de información, de todo lo que estaba ocurriendo aquí, lo que es en Málaga, la capital, pero ¿cómo ha vivido nuestra provincia, lo que es la provincia de Málaga pues esta pandemia? Bueno, probablemente es una de las provincias más afectadas desde el punto de vista económico, nuestro sector estrella por excelencia, nuestro motor económico, el turismo, pues es uno de los segmentos, uno de los sectores que más ha sufrido la crisis, ¿por qué? Porque se basa en un aspecto importante que es la movilidad de las personas, en el momento que la frontera e incluso la movilidad entre provincias pues se interrumpió, pues evidentemente lo más afectado este sector turístico pues conllevó una consecuencia inmediata que eran los despidos o los certes, en definitiva la paralización de la actividad, ¿no? Eso también ha tenido una traslación importante, un traslado importante a un segmento como es la hostelería, el sector Horeca que da muchos puestos de trabajo en la provincia y también para el sector agroalimentario supone un mercado interesante, por tanto también nuestra empresa, nuestras industrias agroalimentarias se han visto afectadas por este parón turístico, ¿no? Por tanto, siendo una de las provincias más afectadas por el desempleo en este momento de pandemia, pues evidentemente se hacía necesario un plan como este que incidiera en esa situación, esas dificultades que nos estamos encontrando en esas amenazas que al final, como he dicho, estamos buscando oportunidades, el teletrabajo en sí para muchas empresas pero también ese salto digital que nos haga más competitivos. Estamos trabajando desde Diputación en convenios con la Cámara de Comercio en unos proyectos de digitalización de las empresas pero también con la Junta Andalucía que en esa financiación que ha puesto en marcha para las empresas a través de garantía, la empresa de garantía recíproca de 600 millones de euros para la provincia de Málaga pueden llegar hasta 85 millones de euros y hemos conveniado con la Confederación de Empresarios de Málaga un convenio donde apostamos o financiamos mejor dicho los avales de estas operaciones que supone el 0,5% del montante total y con esta financiación hacemos un efecto palanca con los recursos propios del Ayuntamiento para traer la Diputación para traer a la provincia esos 85 millones de euros para las empresas malagueñas y poder dotarlas de más financiación hemos intentado ser pues lo más óptimo posible en esta movilización de recursos públicos para que lo privado y también lo público convivan y podamos de manera conjunta pues optimizar los recursos Oye Juan Carlos yo creo que este es un buen momento de hecho la semana pasada en nuestro primer programa de Objetivo Málaga animábamos desde aquí a todo el mundo que aproveche esta situación entre comillas por decirlo de alguna forma para conocer nuestra provincia que hay lugares bellísimos y que ni nos imaginamos en muchas ocasiones por ejemplo en mi caso que yo me he dedicado en esta pandemia a vistear sitios por aquí verla por internet hay sitios bellísimos y preciosos que no sabíamos ni que existían Bueno la provincia de Málaga es una joya dentro de Andalucía pues es uno de los referentes en nuestra oferta turística pero es que también en España incluso en el mundo ¿no? La Costa del Sol lo que pasa es que los que vivimos aquí pues muchas veces nos pasa que no valoramos lo que tenemos ¿no? No solo esa costa fantástica sino también las comarcas las comarcas del interior el Caminito del Rey una apuesta de diputación que supone para el turismo de interior pues un escaparate de lo que representa también la naturaleza malagueña que conecta también pues con el Valle del Guadalhorce con la Serranía de Ronda con la Axarquía en definitiva una riqueza una oferta tan variada que hace de la provincia de Málaga pues una de las provincias con mayor aliciente desde el punto de vista no solo del paisaje y de las distintas microclimas incluso que tenemos sino también si lo extendemos a la gastronomía que es uno de los alicientes por lo cual nos visitan pues muchas personas porque evidentemente el turista no solo viene al sol y playa sino que también quiere disfrutar de las máximas experiencias posibles y en esta diversidad de clima o microclima y de espacios y de orografía pues hay una oferta y una despensa agroalimentaria magnífica y por tanto por eso proliferan tantas estrellas Michelin en nuestra oferta hotelera ¿no? y de la hostelería porque es muy rica nuestra despensa y puede propiciar pues una una cocina de máxima calidad que adereza de alguna forma pues la oferta turística conjunta no solo de la costa sino también del interior como apuntaba que hace de Málaga pues un destino estrella ¿no? Bueno Juan Carlos algo que me ha llamado mucho la atención es que una de las iniciativas que habéis puesto en marcha es el lanzamiento de un bono de 100 euros dirigido a profesionales sanitarios para financiar 25.000 estancias hoteleras aquí en nuestra ciudad una bonita iniciativa la verdad sí también felicitar a los componentes de turismo y planificación Costa del Sol que es el ente que dentro de diputación pues planifica y lleva a cabo las actividades de promoción del turismo de la provincia y en un momento complicado esta iniciativa pues ha tenido un doble juego por un lado reconocer el trabajo de nuestros sanitarios y darle esta posibilidad de este bono que de alguna forma abarate su estancia de sus vacaciones y también un incentivo evidentemente un estímulo para que nuestra hostelería se recupere con estas pernoctaciones que permitan de alguna forma pues hacer Málaga que ya lo es y la Costa del Sol un destino atractivo preferente y en este caso para los sanitarios pues es un destino prioritario en la medida en que ese esfuerzo esos dos millones y medio que diputación hace dentro de este plan pues va a permitir la reactivación de los hoteles y por tanto de nuestra economía y de los empleos y también decir que otras diputaciones han visto esta medida como una medida interesante y están ya pidiendo información para poder implementarla también Oye, otra de las iniciativas son los paseos virtuales por las por nuestras provincias ¿no? para todo aquel que no se pueda mover Sí, es lo que decía antes ¿no? Es verdad que esta pandemia este confinamiento nos ha demostrado que hay otras posibilidades no solo desde el trabajo el teletrabajo sino también desde el ocio el teleocio ¿no? Estas visitas virtuales que permiten también de alguna forma explorar y ofertar nuestra provincia pero también incluso hasta hacer deporte me estoy acordando ahora en el confinamiento las vueltas ciclistas virtuales que se hacían en la provincia de Málaga ¿no? donde los ciclistas desde su casa pedaleaban y virtualmente pues estaban pues transitando por las distintas comarcas de la provincia de Málaga donde combinaban por un lado ese disfrute de alguna forma de las vistas pero sobre todo también del deporte que ha sido básico en el confinamiento el deporte de salud pero también de alguna forma ha sido un elemento para que los malagueños se animen y sobre todo se refuercen desde el punto de vista de estar en las mejores condiciones para afrontar esta nueva normalidad Oye Juan Carlos tú perteneces a uno de los ayuntamientos más importantes de nuestra provincia el ayuntamiento de Mijas si no me equivoco y Mijas es un un pueblo tiene Mijas Costa y Mijas Pueblo yo soy tú me vas a perdonar yo soy de las que me gusta Mijas Pueblo a mí me encanta ya Mijas Pueblo tiene está muy ligada al turismo pero tanto un lado como el otro ¿de qué forma la habéis vivido allí esta situación? Bueno no te tengo que perdonar la verdad que Mijas Pueblo es también una joya nuestra oferta de la provincia de hecho el turismo asiático que ahora evidentemente como todo el turismo pues está bastante parado pero Mijas era un lugar de referencia y es un lugar de referencia para todos los asiáticos que vienen a Andalucía entre su visita a Alhambra y la visita a Sevilla pues era un paso y es un paso obligado Mijas Mijas Pueblo en este caso como pueblo blanco andaluz en la costa del sol una referencia que se ha cuidado durante muchos años y que la corporación y el equipo de gobierno pues de alguna forma mantiene como la joya de la corona pero es verdad que Mijas en su conjunto es un municipio con una riqueza enorme una extensión de 150 kilómetros cuadrados también con muchas zonas de interior con mucho diseminado con 200 urbanizaciones con tres núcleos importantes como es la Cala de Mijas las lagunas y Mijas Pueblo por tanto con una capacidad económica de motor también de la propia provincia importante y ahora pues se ha vivido pues como un municipio que vive en su gran mayoría del turismo afectado pero es cierto que durante este tiempo en los cuatro años anteriores que fui alcalde pues se hizo un esfuerzo importante por dotar de racionalización a la economía a las arcas municipales se hizo un esfuerzo importante con un ahorro de 125 millones de euros que ha permitido a la corporación actual al equipo de gobierno actual pues también llevar a cabo un plan un plan de reactivación económica para la familia para las empresas también del municipio y confío pues que esa buena gestión que se llevó a cabo ahora y así se está realizando en ese co-gobierno que tenemos con nuestros socios de gobierno pues estamos en la misma línea intentar que ese dinero que es de todo pues ponerlo a disposición de todos para que se alivien las familias que lo están pasando mal pero también se contribuya a la generación de riqueza y empleo prácticamente en la misma línea que estamos trabajando en la provincia de Málaga bueno Juan Carlos y para todas aquellas personas que tengan pensamiento pues de hacerse un viajito por la provincia ¿no? de Málaga ¿qué lugares le recomendarías tú? yo sé que es muy difícil y que esto es ponerte en un compromiso porque son muchos ¿no? pero ¿qué no deberíamos perdernos los malagueños de nuestra provincia? pues me pones en un en un apuro es muy importante afinar bien sobre todo lo que diga al final me voy a quedar cojo de alguna forma porque es que es tan inmensa y tan importante nuestra provincia y tan rica que es difícil el Caminito del Rey realmente pues puede ser un aliciente importante de lo que supone el turismo del interior y lo hemos visto como en los municipios de alrededor de este de esta oferta turística pues se ha generado una riqueza importante ¿no? y sobre todo ha contribuido a un aspecto importante que trabaja Diputación que es trabajar contra la despoblación que es una amenaza que tiene nuestra provincia ¿no? pero es que no me puedo olvidar tampoco de Ronda y de su serranía ¿no? qué riqueza y qué paisaje y sobre todo qué naturaleza ¿no? tan impresionante así como Sierra de las Nieves ¿no? y la Axarquía con esa apuesta también por lo tropical evidentemente es complicado es complicado definirse en Antequera también con los dolmen que es patrimonio de la humanidad es difícil y bueno y la costa también impresionante con la zona de Nerja Maro la propia Costa del Sol la oferta cultural de Málaga Capital que te digo que no me equivoque en recomendar ¿no? yo recomendaría realmente que el que venga no venga para un solo día que organice unas vacaciones por lo menos para un mes porque hay contenido para poder llenar pues de experiencia sus vacaciones y sobre todo enriquecer pues no solo desde el punto de vista cultural paisajístico gastronómico sino también la gente los maragueños ¿no? pueblo tan solidario tan abierto que el que viene se va encantado y de alguna forma también forma parte de nuestro patrimonio no solo turístico sino también pues cultural bueno la semana pasada lo hablábamos con nuestro Diego Ceano que aquí en Málaga tenemos la suerte que podemos elegir montaña o playa es que tenemos esa gran suerte porque tenemos lugares preciosos tanto en la serranía como bien acabas de indicar tú Juan Carlos como en nuestro litoral o sea que elegir tenemos donde elegir para no movernos este verano de aquí y ayudar a nuestra tierra que mucha falta hace oye Juan Carlos no me quiero despedir de ti sin preguntarte porque sé que tú has sido una de las personas que has pasado el coronavirus y quiero preguntarte si no te importa cómo ha sido esa experiencia ¿no? supongo que dura bueno la verdad es que sí dura fue uno de los primeros casos se puede decir cuando ya empezó todo el tema del estado de alarme además yo fue el 5 de marzo los primeros síntomas probablemente el virus lo cogí en Madrid el 20 de febrero que estuve en un tema del congreso del partido y bueno 11 días 11 días en el hospital aislado con unos dolores terribles un mal cuerpo horroroso pero gracias a Dios no estuve en la UCI no di ese paso aunque tenía neumonía pero no llegó a dar ese paso de no poder respirar ¿no? no me quiero de alguna forma olvidar pues de las personas que lo han pasado tan mal aquellas personas que han estado en la UCI incluso algunos por desgracia todavía están pues lo mal que lo han tenido que pasar y lo mal que lo tienen que estar pasando y evidentemente también un mensaje a todas las personas que han perdido un familiar o un ser querido de apoyo porque esta enfermedad pues no mira ni edades es verdad que a las personas mayores le ha afectado a todos pero al final ha afectado a toda la población a los políticos también no puede ser menos al final es una pandemia que ha afectado a todos y entre todos lo que tenemos que ser ahora responsables hombre los políticos Juan Carlos sois personas que estáis continuamente en contacto con otras personas ¿no? por vuestra labor por vuestro trabajo entonces quizás sois uno de los personajes por decirlo de alguna forma que quizás más riesgos tenéis ¿no? Sí, evidentemente todo el mundo que está expuesto socialmente pues es más vulnerable en la medida en que tiene más riesgo ¿no? afortunadamente ya sabemos un poquito más de este virus esas medidas de seguridad y de distancia social de alguna forma pues puede permitir que estos rebrotes o esta esta segunda esta segunda el brote que probablemente Dios no lo quiera pueda surgir en otra en otoño así que como se apunta pues que estemos preparados y sobre todo que podamos controlarlo ¿no? que es lo más importante para eso apelo a la a un aspecto importante que Málaga lo ha demostrado ¿no? a ese civismo a ese saber estar no solo en el confinamiento sino posteriormente es verdad que hay casos aislados de comportamientos incívicos pero espero que al final todos seamos conscientes de lo que esto ha supuesto no solo en vidas humanas no solo en economía sino también en un cambio total de nuestra manera de vivir que nos tiene que conducir a vivir mejor desde el punto de vista de pues el aseo personal de esas distancias que tenemos que guardar también que de alguna manera eso se mantenga en nuestra sociedad para siempre el aseo de las manos es fundamental yo por ejemplo ahora mismo tengo anticuerpos y de alguna manera podría decir que podría exponerme más pero esos hábitos que se han adquirido es bueno que se mantengan de alguna manera para que este virus u otros que puedan venir de alguna forma estemos preparados y que no se propague con tanta rapidez como lo ha hecho este ¿no? quería preguntártelo más que nada porque como ya hemos dicho antes hoy hemos empezado con esa nueva normalidad y sobre todo para que la gente sepa lo que es vivir esa enfermedad y no nos volvamos locos que es el miedo que hay ¿no? yo por decirte que todavía mantengo secuelas ¿sabes? dolores importantes en la espalda en los riñones a veces es decir que estamos hablando que prácticamente hace que salí del hospital dos meses un mes y largo y todavía deja secuelas y ya te digo que yo no he sido uno de los casos gracias a Dios más extremos por tanto es un virus que desconocido que ha afectado algunos de manera incluso letal y otros todavía con bastante secuelas y gente todavía en los hospitales que están luchando con el mismo ¿no? supongo yo Juan Carlos que el haber pasado esto que nadie pensaba yo soy de las que pienso que parece que hemos estado viviendo una película de terror o de ciencia ficción de la que todavía no hemos salido y no sabemos el final que es lo peor de todo pero yo supongo que cuando vives esta enfermedad te hará replantearte muchísimas cosas ¿no? Sí es cierto que cuando ves que la vida se te puede ir en un soplo pues realmente relativizan mucho las cuestiones te apegas más a la familia que al final es la verdad e incluso en temas políticos sabéis que los políticos todos los días estamos con nuestras historias nuestros enfrentamientos y demás pues estoy viendo las cosas de una manera mucho más práctica no viendo las cosas desde el punto de vista personal sino intentando ser útil intentando aportar un granito de arena y no desperdiciar nada de energía en cuestiones que no beneficien a nadie y tampoco a mí ¿no? por tanto la verdad es que me ha servido para ver las cosas de otra manera y espero de alguna manera pues mantener esta filosofía y sobre todo esta perspectiva de la vida porque la vida se vive una vez solo tenemos que intentar ser felices realmente darle importancia a lo que lo tiene y lo que no tiene o dejarlo en un segundo término ¿no? es verdad que sobre todo cuando uno hace un recorrido de la vida muchas veces pues desperdiciamos mucha energía en cuestiones que cuando pasa el tiempo vemos que no merecía la pena y yo creo que eso es una de las lecciones que en esos días que he podido descansar que he podido pensar mucho me ha permitido pues ver digamos el bosque con una perspectiva distinta antes los árboles me impedían verlo y ahora he podido verlo y tenemos un bosque enorme de ilusión de esperanza en nuestra provincia por disfrutar por trabajar y sobre todo por darle arrimar el hombro a los vecinos y a los a los malagueños para que entre todos podamos salir de esta reforzados pero sobre todo también orgullosos de nuestra tierra pues Juan Carlos Maldonado me quedo con ese mensaje de que la vida solo se vive una vez y que por lo menos tenemos que intentar ser felices muchísimas gracias al vicepresidente de la diputación por haber estado esta tarde con nosotros gracias Juan Carlos gracias a vosotros un auténtico placer y gracias por darme esta oportunidad gracias bueno señores pues hasta aquí nuestro objetivo Málaga de hoy seguimos con nuestra programación ahora viene mi queridísimo David Morales con nuestro informativo TPTV no se lo pierdan yo aprovecho para decirles que este viernes no tenemos las peñas de Málaga así que yo ya no les veo hasta el lunes que viene de nuevo en Objetivo Málaga un beso chao Málaga 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 Máaga Málaga CC por Antarctica Films Argentina